Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, yo soy Anabella Giraca, me presento porque no me presentaron, entonces yo creo que para que sepan con quién están hablando, porque a mí me da un poquito de pena. Bueno, estamos con el Movimiento Semilla desde el inicio, estamos tratando, la verdad, de aportar lo posible para hacer este proyecto político que supuestamente es la ilusión de todos. A mí me han pedido compartir con ustedes algo sobre los principios del movimiento y yo creo que es importante realmente conocerlos en la punta de la lengua. Por ahí se está diciendo que Semilla es golpista, por ahí se está diciendo que Semilla quiere el poder a la fuerza, por ahí se está diciendo que Semilla es oportunista, se dicen muchas cosas, pero quizá el arma más importante para combatir todo lo que se dice por ahí es esto, los principios. Yo creo que si ustedes lo saben, los tienen en la punta de la lengua, van a poder responder con la dignidad de un movimiento político que realmente está haciendo todos los esfuerzos por hacerle frente a esto. Hace un tiempo me tocaba validar unos materiales educativos en una comunidad que se llama El Tatín. Para llegar a este lugar hay que cruzar esa lágrima que se mete en el mapa que se llama Lago de Izabal. Es pura lágrima, ¿no?, que se mete y uno llega hasta ahí, es un camino tortuoso, las carreteras no están en buenas condiciones. Para cruzar este lago hay que tomar una lancha y la verdad es espectacular. Yo insisto en que el lago vanidoso de Atitlán le quita el lugar al lago de Izabal, que es tan lindo y se nos olvida lo bello que es, la verdad. Al cruzar este lago luego agarras un riachuelo en una lanchita más chiquitita, más chiquitita y el silencio se apodera de todo. El silencio y la distancia, ahí donde todo queda lejos, la salud, la alimentación, todas las posibilidades están tan lejos que cuesta entenderlo, tan difícil que la verdad cuesta respirar. Luego hay que subir una montaña y cuando llegamos a esta montaña, después es una montaña muy alta, además es como un lodo así mero chicloso, uno sube y baja, sube y baja para llegar al final a este lugar. Y cuando llegamos nosotros está un maestro con los niños y yo le digo, maestro yo no quiero interrumpir, usted siga su clase y nosotros al terminar su clase, pues nosotros ya empezamos con el ejercicio. Y estaba el maestro, a ver niños, estaban viendo a los servidores públicos, a ver niños, ¿qué hacemos en caso de incendio? Y todos los niños contestan, llamamos a los bomberos profesor. Más recio niños aquí para que sepan, que ustedes saben, llamamos a los bomberos profesor. Ese llamamos a los bomberos para mí es la tragedia nacional. Llamamos a los bomberos en un lugar donde no había teléfono, no había agua ni mucho menos una motobomba que iba a llegar a solucionar un problema. Justamente ese llamamos a los bomberos es esa obsesión de nuestra historia por no entendernos. Esa obsesión de nuestra historia de buscar soluciones políticas que no se apegan a la realidad que se vive en los pueblos. Esa realidad plural, exquisitamente plural que tiene Guatemala. Ese llamamos a los bomberos que pretende homogenizar. Ese llamamos a los bomberos que es monoculturalista. Ese llamamos a los bomberos que es ese proyecto estructuralmente racista de Estado. Hace poco me decían que no usar esa palabra porque no era políticamente correcto, eso del racismo, mejor discriminación, manera de las cosas por su nombre. O sea, un Estado racista que tiene una conducta tal, que tiene un interés político tal, cuando el presidente Otto Pérez Molina asume la presidencia, su primera acción política, ¿cuál fue? Bajar la bandera maya del Palacio Nacional. La baja con un discurso político muy particular. A partir de ahora todos somos iguales. Dejémonos de divisiones. Y está grabado. Era una acción política. Homogenizante, excluyente. Y entonces la bandera incluso a manera de militar, porque un militar cuando vence a un pueblo dobla la bandera y la entrega. Manera de humillar, como quieran verlo. Es un ritual militar. Los pueblos indígenas pidieron la bandera, la bandera nunca apareció. Porque ¿para qué vamos a dividir? Esa bandera solo divide. Todos son iguales, pero ojo, iguales a mí. Yo nunca he oído un proyecto que diga, a partir de ahora todos somos iguales ante la ley. Ok, todos iguales, pero iguales a los ischiles. O iguales a los garífunas. No, iguales, pero iguales a mí. Iguales a esa blancura. Y cuando hablo de blancura, hablo de esa aspiración ideológica a la blancura. Que rebasa el tema de color de piel. Es un Estado con una aspiración ideológica a la blancura. Que no quiere ver más allá. Y las soluciones políticas que tenemos desde el Congreso, las acciones políticas que tenemos hoy desde todas las presidencias, las acciones políticas que tenemos nosotros en un país que hoy es el único del mundo que no tiene la materia de historia dentro de su pensum escolar. Ustedes no recibieron historia. Las universidades no dan la materia de historia. Ni siquiera manera de compensar. Se ha pedido, hay muchos estudios. Porque hay un discurso que dice, ¿para qué nos vamos a seguir dando en el pecho, hombre? Eso de la historia, ¿no? Hay una materia que se llama estudios sociales, cambia de nombre con cada ministro de educación. ¿Pero qué es? Una historia presidencialista, blanca, católica, masculina y metropolitana. Busquen con sus hermanos, sus primos, qué es lo que están aprendiendo en esa materia de estudios sociales. ¿Qué presidente viene detrás de qué presidente? Realmente, realmente es. ¿Pero lo que pasa cuando ustedes no aprenden historia? No es ese dicho de que estamos condenados a repetirla. Claro, eso es cierto, yo qué sé. El que no aprende historia está condenado a no desarrollar pensamiento crítico, que es todavía más complicado. El que no aprende historia está acostumbrado a ser presentista, a recurrir a la inmediatez, a no historizar los hechos. Y este tipo de ejercicios merece justamente eso, historizar los hechos, entender de dónde viene el racismo, entender por qué las soluciones que tenemos nosotros, monoculturalistas, etnocéntricas, discriminadoras, racistas. ¿Por qué? Porque de otra forma, plantear una democracia nueva, fresca, plantear respeto a la naturaleza, que son los principios del movimiento CEMIA. Plantear un proyecto de Estado diferente, fresco, plantear el comprendernos como un país plural. Son, digamos, los cinco principios que tiene el movimiento CEMIA. Si nosotros no lo historizamos, va a ser simplemente, ah, sí, nosotros queremos una democracia diferente, una democracia nueva, la que tenemos está incompleta. No sé, como ustedes quieran verlo. Pero el punto aquí es que si nosotros no tenemos esa capacidad de darle profundidad histórica a lo que estamos viviendo hoy, no vamos a entender. Estamos ante una inminente pérdida de libertad. La víctima sustituye al ciudadano. Nos hemos convertido en víctimas, víctimas de la pobreza, víctimas de la persecución, víctimas de la violencia, víctimas del hambre. ¿Y qué es lo que nos empata? ¿Qué es lo que nos preocupa? Como sociedad. Generalmente, esa capacidad, por ejemplo, usemos como el ADN del Estado el sistema educativo, porque el sistema educativo es como esa gotita de sangre que sacas de tu cuerpo y ahí puedes saber el color de tu pelo, hasta tu carácter. El sistema educativo, usémoslo como ejemplo. Lo mismo puede transpolarse al sistema de salud o de seguridad, como ustedes quieran. Pero hoy el sistema educativo tiene el 80% de los jóvenes fuera. Hoy el sistema educativo tiene y baja cada año porque ya habíamos logrado disque primaria completa y ahora resulta que estamos ya a 70 y algo, 80 cuando teníamos 90 y pico. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? El sistema educativo, que obviamente no puede ni siquiera darse el lujo de hablar de calidad, porque eso, ni siquiera la cobertura está resuelta. Hoy tenemos nosotros un sistema de juventud lanzada a cuatro grandes objetivos del Estado. Mercado informal, mano de obra barata, migración, maquila y en el peor de los casos, violencia. ¿Qué pasa con un Estado que expulsa a sus jóvenes? Realmente, ¿qué soluciones nosotros o qué principios nosotros vamos a utilizar para darle respuesta a ese Estado? Realmente, tiene que ser muy particular porque ustedes tienen que empoderarse de esta realidad. ¿Qué pasa? Que eso no duele, no pica, no hace nada. ¿Cómo es simplemente posible que la mitad de la niñez guatemalteca se esté ahorita muriendo de hambre y nosotros estemos sentados aquí? Es muy difícil de entender cómo es absolutamente posible que nosotros tenemos el 80% de juventud afuera, en la calle y nosotros estemos sentados aquí. Mi pregunta sería cruel. ¿No será porque de todos ellos quizá el 100% son indígenas? ¿No será porque quedan lejos? ¿No será porque nuestra visión de Estado es esa, monoculturalista? Y no sentimos empatía. Yo siempre me he preguntado y les voy a ser muy franca, ¿por qué el tema de corrupción movió a toda la juventud y por qué el hambre no la mueve? A mí, yo es una pura curiosidad. ¿Por qué el tema de corrupción hizo que la voz surgiera? Pero la escena aquella de los 20 niños que murieron en el hospital de San Marcos bebecitos no generó, es más, ni una columna de opinión. ¿Por qué? Porque no afecta a todos. ¿Cuál es nuestra concepción de Estado? Ah, no afecta a todos. Eso le afecta solo a los niños pobres. Eso le afecta solo a los niños indígenas. A mí no me afecta. Entonces, ¿por qué voy a salir? Porque no me afecta a mí. Lo que tú dices es cabal eso. qué tipo de Estado, con qué principios nos vamos a mover nosotros como movimiento, como partido político en formación, sin entender cómo funcionan las estructuras del Estado, sin entender cómo funcionan los medios de comunicación, cómo funciona ese imaginario, y ojo, que el imaginario como conjunto de imágenes que son un referente, ese conjunto de imágenes que nos están formando y nosotros ni cuenta nos damos. Ese conjunto de imágenes que hoy están formando ideología y nosotros no nos damos cuenta. Porque si no tenemos la habilidad de procesar, de historizar los hechos, todo lo que leamos lo vamos a dar por sentado. Ni modo, es cierto. o los medios de comunicación ocupan realmente la agenda política, ideología. Están formándolos. Pero ¿dónde está nuestra capacidad analítica para realmente ser críticos de esa imagen que se nos representa una y otra vez? Mi pregunta sería la imagen de los medios, la imagen, solo asómense a la ventana y ahí vamos a ver como cinco imágenes. Nos refiere a un país multicultural. No. Esa imagen les está diciendo a ustedes que las relaciones interculturales pueden ser una gran riqueza de Guatemala. No. Esa imagen que es individualista y ojo que el individualismo es un fenómeno muy particular porque el individualismo es aquel fenómeno que le deja al otro la responsabilidad de su propia biografía. Es pobre porque quiere. No, hombre, si los indígenas no se quieren superar. No, es que es culpa de ellos. Son todos bolos. No, vos, además tienen hijo tras hijo. Ese es el imaginario que está dominando hoy la agenda política y nosotros no nos damos cuenta con qué habilidades le vamos a hacer frente nosotros a esta situación si realmente no nos sentamos a analizar el Estado como tal. yo creo que ese es el juego político. Partir de esas raíces profundas y ese dolor profundo de uno de los países más tristes del mundo que es el nuestro por el hambre por la violencia es increíble solo antier aparecieron dos patojas de 14 y 13 años en bolsas plásticas de escuera o sea realmente nuestra empatía donde está estamos acostumbrados al dolor yo no sé pero bueno la idea por supuesto de el movimiento SEMIA son cuatro o cinco muy claras ¿verdad? La primera es promover por supuesto siempre el tema de la unidad y la reconciliación ese tema está en todo el documento de principios de SEMIA en todos lados está el tema de diálogo el tema de reconciliación como grandes pilares digamos para construir una agenda diferente una agenda política diferente y como partido por supuesto en formación el tema es o sea se busca actuar para construir una democracia participativa lo decía Julio hace un rato el tema de la democracia participativa impulsar un desarrollo incluyente y equitativo hablar de una economía humana pero más allá de una economía humanizante digamos yo creo que quizá uno de los peores momentos del mundo es cuando se pierde la humanidad las ciencias humanas es más en las universidades cada vez enseña menos filosofía literatura acuérdense que el humanismo lo que hace es que mezcla literatura con filosofía con política es un juego maravilloso pero esa se nos veda ya casi los patojos no reciben esas materias incluso en la Landívar cuando yo estuve ahí trabajando durante 25 años me acuerdo yo que se hablaba mucho de los cursos propedéuticos se incluyó uno que era de interculturalidad cosas de ese tipo pero luego los quitaron porque no son rentables ¿cómo así? entonces por eso el movimiento SEMIA pretende regresar justamente a ese humanismo retomarlo como base porque si es que si no somos humanistas ¿qué? vamos a ser individualistas realmente vamos a ser y vamos a repetir y reproducir esa imagen que le deja al otro la responsabilidad de su propia biografía su problema lo que tú decías es que la gente es así porque como no no lo tiene cerca hay pobres ¿verdad? pobrecitos los niños con hambre adhesivos pobres punto y de ahí no pasan las dinámicas políticas de este país el movimiento SEMIA busca entonces la reconciliación entre la ética y la política yo creo que hay un divorcio entre ética y política muy particular lo estamos viendo con la corrupción pero no solo con la corrupción porque es ético ver el país plural es ético entendernos como múltiples es ético respetar la diversidad eso es ético no solo no robar ah no vos es que en mi edad yo me conformo con que SEMIA no robe vos suficiente mentira no el tema de la ética está ahorita metido únicamente o vinculado a robar o no robar por todo lo que estamos viviendo pero a mí no me interesa tener un congreso que solo digan ya no vamos a robar perdónenme yo quiero un congreso que proponga que se adhiera como papel termo encogible a las necesidades de este país así de verdad que lo conozca pero no robar es ya tan obvio pero la reconciliación de la ética y la política va por ahí o sea el otro punto que es fundamental para SEMIA y ustedes lo habrán escuchado muchas veces es el tema de la mayoría alternativa yo no sé si les han explicado la mayoría alternativa pero esta mayoría alternativa se refiere a las mayorías que han sido minorizadas o sea se habla ay no vos es que las minorías los indígenas entran dentro de las minorías cuando son la mayoría lo que pasa es que son la mayoría minorizada estamos hablando de esa clase media baja estamos hablando de lo que le dicen ideológicamente en otros lugares el pueblo así de fácil y realmente el movimiento SEMIA pretende responder con valores por supuesto y principios por supuesto todo lo que permita hacerle frente a un término muy conocido que se llama justicia social y el tema de justicia social está prácticamente en todo el documento a eso el diálogo entre la mayoría alternativa es fundamental una mayoría alternativa plural una mayoría alternativa diversa y eso es un tema que siempre hay que tomarlo muy en cuenta son cinco los principios y como esto no es una clase ustedes agarren el que quieran pero la cosa es que son cinco que se complementan unos con otros o sea eso es lo lindo de todo el trabajo que se ha hecho con el tema de los principios primero contarles que este documento es producto de un trabajo con todos ustedes o sea este trabajo se llevó a cabo en la antigua se llevó a cabo y entonces todas las opiniones de todos están tomadas aquí no es que yo lo haya hecho así de la nada no nosotros solo Juan Alberto y yo teníamos el encargo de recopilar todo y hacer el documento pero es producto de todo lo que queríamos y como lo mirábamos entre todos jóvenes viejos regulares intermedios mujeres hombres ni de todos ¿verdad? esa es la idea tener ese concepto plural ¿sí? yo con todo respeto no soy de la idea de que esto es para ustedes es para los jóvenes no para todos o sea lo lindo de ese mía es ese diálogo intergeneracional intercultural o sea eso es lo lindo pues bueno yo creo que esa es la la gracia que tiene este movimiento el diálogo que tenemos entre generaciones y todos se ha convertido en un diálogo muy interesante de mutuo aprendizaje etcétera bueno entonces para esto vamos primero construir democracia hablamos nosotros de esta democracia incompleta ¿cierto? entonces construir una democracia por supuesto participativa incluyente plural etcétera luego establecer la equidad ese principio no es negociable o sea podría pasar de todo pero semilla no puede negociar la equidad porque ese es su principio o sea buscar la equidad y cuando hablamos de buscar la equidad piensen en algo que es suena complicado pero no lo es la equidad le hace igualdad pero con respeto a la diferencia hay un dicho hay un dicho que a mí me parece que es quizá lo que más se le pega al movimiento semilla tengo derecho a la diferencia cuando la igualdad me invisibiliza y tengo derecho a la igualdad cuando la diferencia me discrimina esa es la fórmula cuando hablamos de equidad todos tenemos derecho a ser diferentes cuando nos dicen ah no pero mejor todos iguales vos entonces invisibilizo las maravillosas diferencias tengo derecho a la diferencia pero tengo derecho a la igualdad cuando por ser diferente me van a discriminar es un juego entre igualdad y diferencia que debe de ser quizá el baluarte y la construcción más importante de este estado reconocer un país plural reconocer un país plural es el otro principio quizá uno de los principios también más importantes y no negociables ahí por supuesto que aplica reconocer un país plural es hablar de acciones compensatorias o acciones afirmativas como le dicen no sé pero son acciones de compensación en donde el estado tiene o debe de responder con mayor énfasis las necesidades de aquellos que nunca han sido atendidos entonces si yo tengo ahorita dos vasos uno históricamente tiene así poquitita agua el otro está lleno digo no hombre a partir de ahora todos somos iguales mucha la igualdante la ley vista así ahora todos somos iguales entonces le vamos a echar la misma cantidad de agua a los dos vasos siempre va a haber uno que tenga más cierto las acciones compensatorias que es lo que Semía propone es echarle más agua al vaso que menos agua ha tenido siempre para lograr de primero un equilibrio ese equilibrio a través de acciones compensatorias tenemos todo el tema de paridad interna externa entre mujeres el tema de pueblos indígenas etcétera es un tema que de verdad es muy profundo y se debe de aplicar en todos es un principio fundamental para el movimiento el otro movimiento es impulsar una economía humana aquí el documento habla yo se los quiero pasar para que ustedes lo lean porque es un documento grande vale la pena hacerlo la verdad vale la pena leerlo porque no lo vamos a leer aquí que aburrido pues imagínense ponerme a leer todo el documento pero digamos entonces me está filmando que vergüenza pues sí entonces el tema es que yo se los voy a pasar para que ustedes lo lean porfa entonces van a ver a qué me refiero cuando hablamos del tema de equidad pero en el tema de país plural en el tema de equidad estamos hablando de las acciones compensatorias estamos hablando del tema de género estamos hablando de la comunidad LGTB la comunidad trans la comunidad o sea estamos hablando específicamente de las condiciones diversas pero ojo ojo el movimiento semilla no es moralista ni eso le toca el movimiento semilla habla de derechos el derecho a la igualdad porque alguien tenga condiciones distintas lo pongo entre comillas no merece menos atención del estado al contrario cuando hablamos de igualdad estamos hablando de igualdad de derechos para todos y por eso mencionamos vieran que ha habido incluso un poquito ahí de algunos cuando presentamos los principios nos dicen pero por qué hablan de los transexuales y por qué hablan de eso si eso mejor déjenlo no no es que no es que tiene que estar me explico creo yo pues ya ustedes opinarán yo no sé pero bueno entonces ese tema es bien interesante o sea el documento es bien interesante todo lo que habla de igualdad todo lo que habla es bien bien interesante el otro es el tema de la economía humana aquí se habla mucho de trabajo trabajo digno trabajo para todos el tema educativo por supuesto o sea no podemos nosotros pretender un país incluyente un país próspero un país igualitario si lo que estamos haciendo es discriminar desde el sistema educativo para mí el sistema educativo hoy es la máxima herramienta de discriminación que tiene el estado no hay continuidad siempre piensen que al hablar de educación siempre piensenlo hablar de educación en todo el mundo hoy es hablar del continuum educativo eso quiere decir que un niño que entra muy pequeñito tiene derecho humano de seguir educado durante toda su vida toda su niñez y por supuesto ahora en otros lados del mundo durante toda su vida en Guatemala no si tú eres indígena no tienes pre primaria entras directo a primero ah pero 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 mis hijos ah no eso si estuviera en un kinder pre kinder a saber que tantas pre 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 preparatoria y ahí van los patojos ya entran a primero como con cinco grados ¿verdad? saben y los tienen ah la pobres de verdad con deberes con todo ah no pero si tú eres pobre o eres indígena ah no es que es que no hay dinero para pre primaria que entren a primero mejor de una vez luego viene el estado y cuando culmina sexto si bien te va es el estado el que te dice no 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 para usted ya no ah pero el tema de los sueños ah es que que sueñen ¿verdad? ¿qué vas a soñar? si el sistema te está diciendo usted hasta aquí no me acuerdo que incluso en el en el en el sistema educativo contrataron a Jaime Viñals para ir a hablarle a todos los maestros y a los niños y todo porque él soñó y lo logró ala miren miren hombre o sea un proyecto político o que me dicen perdónenme el tema de Guateámala pues que todos los patojos se subieron a unos buses hace como tres años a ir a visitar a un pobre ¿se acuerdan? y eso era con fondos del estado era con temas del estado no no era hambre cero bueno pero era ya con Roxana Valdetti sí entonces se fueron todos los patojos en buses y por Dios todos en Facebook yo con mi pobre ¿verdad? ala no además ¿con qué derecho? ¿con qué derecho yo voy a entrar a una casa indígena pobre? invadieron todas las casas porque se creían con el derecho de llegar y la gente tenía que abrir la puerta ¿verdad? para pasar el día con un rico no hombre no es que es que el tema del estado es complicado ¿me explico? a la hora de hablar de la diversidad a la hora de hablar de la reconciliación de la ética y la política por Dios yo sí creo que hay que hay que ponerle mucha atención sean críticos aunque duela el otro tema que es quizá el bueno hoy todos los yo creo que todas las propuestas no pueden dejar de mencionar eso que es el tema de respeto a la naturaleza aquí está el tema de minería aquí está el tema de recursos el tema de territorio el tema o sea quizá la parte más política está aquí el tema de reivindicaciones de los pueblos indígenas el tema de la consulta que es un tema muy importante ¿verdad? porque decimos bueno la consulta pero con mecanismos específicos para que esa consulta sea resuelta sea transmitida y sea respetada porque ahorita hay 92 consultas todos dijeron no a la invasión a su territorio pero el estado dice sí o sea cómo hacer para que el tema de la consulta cómo hacer para que el tema o sea de territorio agua hay muchísimo sobre el agua es muy lindo esa parte de los principios porque habla toda la parte de reivindicación por el agua por la tierra por los recursos naturales o sea esto es esto es es fundamental entonces si estamos nosotros construir democracia un país plural establecer la equidad como eje de transformación impulsar una economía humana y el respeto a la naturaleza digamos esos son los principios que hoy por hoy no deben o no deberían de ser negociables ¿sí? cuando yo les digo de la transformación o sea y la última parte del documento habla sobre la transformación del estado ¿a qué nos referimos? y cuando hablamos de un estado racista ¿a qué nos referimos? porque dicen no hombre eso es exageración tampoco pues no exageremos hablo del racismo como aquella probabilidad sistemática que permite que unos pueblos vivan menos y peor que otros en Guatemala sistemáticamente hay pueblos que viven menos ocho años menos en estadística y peor obviamente en peores condiciones que otros el tema del racismo no es casualidad y yo quiero contarles y a mí por eso me parece digo no puedo perder la oportunidad de contarles cómo este racismo tiene estructuras sólidas históricas que nosotros como movimiento semilla debemos de transformar yo creo que ese es por eso estamos aquí todos ¿verdad? cómo transformarlas si no las entendemos tenemos que entenderlas identificarlas para hablar a través de estos cinco principios de una transformación cómo transformar y qué si no sabemos cómo se comporta ah sí es que bueno soñemos otra vez el tema de los sueños o vamos a abrazar el volcán de agua para que se vaya el hambre en Guatemala se recuerdan de que el proyecto y toda la gente fue a abrazar el volcán para combatir el hambre no hombre es que miren si nos rayamos pues la verdad si nos rayamos en burlas la verdad pero ¿por qué pasa eso? porque no entendemos cómo funcionan las estructuras es muy difícil entenderlo entonces si no lo entendemos pues quedamos a mejorar es muy difícil ¿verdad? cuando a la reina Isabel le fueron a decir al oído aparecieron otros el susto fue muy particular porque ese otros no estaba contemplado en la iglesia católica esos otros no eran parte del dominio del mundo porque la iglesia católica como poder en España que dominaba el mundo estaba centrada en las tres razas del mundo Melchor, Gaspar y Baltasar por eso los reyes magos el negro el chino y el blanco porque eran las razas del mundo así de fácil entonces cuando le van a decir a la reina que hay otros resulta que la reina dice ok otros pero no humanos desde entonces el tema de deshumanizar se radica se radica en tres grandes aspectos o tres grandes características que le dan a los indios americanos estas tres grandes características que se dibujan en la imagen y esa imagen que mi pregunta con ustedes es hasta cuándo ¿cierto? hasta cuándo esta imagen sigue reproduciéndose después de más de 500 años la reproducimos nosotros o no las tres grandes características que le dan a los indios americanos desde Europa y a través de la imagen son la primera el canibalismo en Europa se dice que todos los indios eran caníbales que se comían entre ellos y hay una reproducción de una imagen brutal o sea ya van a ver o sea una imagen pero así grotesca comiéndose los brazos y comiéndose la otra característica era la desnudez esa desnudez que era altamente simbólica porque en Europa las mujeres se vestían con miles de fajas cosas sombreros etcétera y la desnudez era símbolo de salvajismo y la tercera característica era no tienen cabeza dibujan al indio americano sin cabeza con los ojitos aquí y la boquita aquí altamente simbólico decían no piensan que más que deshumanizar a una persona sin cabeza con características animalescas a morir y con características salvajes yo llevo quizá como 10 años tengo una colección quizá más de unas 4 mil imágenes lo que les traigo solo es para ilustrarles cada imagen que quiero compartir con ustedes tengo 100 del mismo tema o sea no es que solo esa imagen porque si no sería casualidad es producto de todo pues de un estudio de mucho tiempo pero bueno miren esta imagen esta imagen es una maravilla porque cuando hablamos de la construcción es que a eso voy yo no no puedo decir miren los principios son estos pero que vamos a combatir que estado queremos esta es una imagen donde tratan de introducir a un rey mago cuarto rey mago indio pero era tal la construcción negativa que la población no lo acepta porque ya eran tres reyes magos y ahí hay muchas imágenes de los mejores pintores de la época que dibujan un cuarto rey mago que era con plumas y todo pero no no pega este es el primer indio americano que se ilustra se llamaba Hunt el Hunt aparece en todas partes en Holanda tengo imágenes de Francia tengo imágenes y tiene características diferentes pero siempre con garras cara humana y cuerpo de animal o sea imagínense ustedes si el racismo no es una herramienta de dominio justamente había que animalizar al otro para poseerlo yo no voy a poseer a un igual si yo tengo que minimizarlo y piensen en cada palabra que comparto con ustedes si eso está pasando hoy todavía con otra cara vayan pensándolo entonces la animalización digamos además este era un ser que comía viento ni siquiera comía hay muchos muchos mitos del famoso Hunt el tema sexual era muy particular porque se decía en Europa que las indias americanas tenían un solo pecho porque como con la flecha y el arco ya nacían con un solo pecho y eso era para quitarles el tema del mestizaje entonces los hombres venían o sea se decía que eran mujeres como incompletas si eso tenía una simbología ojo eso tenía una simbología y por eso este es el primer ciclo canibálico esta escena yo creo que es de 1502 por ahí no sé si tiene la fecha esta pero empiezan sin cabeza sobre todo Alemania Francia Italia todos los países se circula miles yo he encontrado pero boletines en donde se decía que no tenían cabeza díganme que pasa cuando yo le digo a alguien a la voz es que no tienes cabeza que te pasa o sea es altamente simbólico lo que yo estoy tratando de construir la construcción miren esta imagen la construcción que existe o que se que tiene una razón de ser desde entonces es justamente la que el movimiento se envía al hablar de un país plural al hablar tiene que entender de fondo si no seguiremos reproduciendo lo mismo aquí no tienen cabeza pero sirven si tienen manos sirven pero no piensan son útiles pero no entonces pensemos pensemos en las estructuras de estos estados esta es la más antigua esta es como de 1490 y algo es de lo primero que surge siempre siempre eran más grandes o más chiquititos si no se explotaba la desnudez por ejemplo nosotros con Rigoberta viajamos mucho con Rigoberta Menchú somos muy amigas y generalmente cuando viajamos nos vamos lo primero que hacemos es ir a comprar zapatos porque a Rigoberta le fascinan los zapatos y a mí también es una cosa muy personal pues pero nos vamos a meter a las zapaterías a ver qué vemos y siempre la dibujan descalza en las caricaturas con los deditos gordos para arriba así paraditos observen observen lo que uno mismo reproduce sin darse cuenta entonces me dice mire usted me dice pero si mis zapatos están chileros y siempre me ponen descalza y el dicho es una india descalza se repite se repite porque es la desnudez esa que viene de 1500 o sea eso no es casualidad nada es casualidad o muy grandes o muy pequeños ¿verdad? lean yo les recomiendo muchísimo leer por ejemplo ah miren esto es genial lean el diario de Américo Vespucio busquen Bosch todos los dibujos y van a encontrar lo que ustedes no se imaginan ¿verdad? busquen porque ahí está la construcción esa es una construcción por eso les digo el tema de la historia como no la aprendemos entonces no sabemos que estamos reproduciendo esta película yo se la recomiendo porque hablando de la construcción se llama Tarzán en Guatemala ¿no la han visto? a la por favor mírenla por favor miren como dibujan a los indios dicen Chichicastenango ¿verdad? y viene Tarzán a resolverles el problema que es el hombre guapo alto blanco y miren las amenazas como las ponen dicen Guatemala es un país salvaje y nos ponen rinocerontes nos ponen leones tigres yo creo que ni en la aurora habrán tomado esa charada pero es increíble ¿verdad? entonces ponen un país salvaje es eso la animalización lo animalesco el monstruo ¿verdad? es que se construye imagínense además las ruinas mayas eran las de la antigua y además Tarzán sale de la crestería de Tikal en Zuliana y cae en la antigua en el parque central chas mirenla es algo maravilloso la verdad hay que ver las cosas porque de verdad bueno Botero sí ajá es esa construcción ¿verdad? y es sí no que si estamos en los árboles y miles de mitos que hay bueno y también nos lucimos porque cada cosa que pasa aquí miren orejas no sé por qué siempre los dibujaban con orejas grandes chiquititas raras ahí hay algo aquí hay mucha investigación que habría que hacer ¿verdad? el tema de la mujer el tema hijo las estaturas hay un montón de cosas bellísimas para tesis de tesis ¿verdad? que ahorita pues no no viene el caso hay muchos estudios miren las orejotas en este este es en un pueblo donde nació Hernán Cortés entonces está lleno de fotos de gente sin cabeza de todo esto de todos los mitos además acuérdense que era para cometer barbaridades entonces ¿cómo justifico yo el dominio? a través de esto construcción de imagen que deshumaniza al otro que lo descuartiza como persona ¿verdad? entonces eso me da el derecho de dominarlo acuérdense en los genocidios terribles que se cometen en América ¿verdad? con el encuentro de los mundos este es de ahí está el junto otra vez que son los tupis las mujeres hay una construcción de las mujeres muy particular miren el canibalismo miren están desplazando atrás están comiendo brazos una cosa que obviamente nada que ver con la realidad miren este gobelino que es enorme yo ya lo vi y es algo espectacular la verdad lloré cuando lo vi porque miren están las carabelas está la gente colgando los niños comiéndose el dedo gordo de un español o sea realmente o sea el canibalismo que era brutal como lo ¿verdad? enseñan en Europa entonces ni modo la gente decía matenlos pero si son salvajes miren esto esto Münster imagínense que esto es 1500 y pico o sea es de las primeras imágenes digamos de toda la miren puro churrasco pues con las cabezas y las o sea era una cosa brutal ¿sí? miren las cabezas en bandejas y bueno pero ni ni de chiste pues ni siquiera en un chiste ¿verdad? tres cosas tres cosas el paternalismo el peor enemigo de la democracia el paternalismo es el peor enemigo de la democracia porque hace que unos se sientan padres y dueños de otros en la política quizá es el fenómeno más encrustado que hay yo soy la política yo le voy a resolver a los pobres su problema el tema del paternalismo es un tema que pretende hablar de pero no hablar con estamos acostumbrados a hablar de los pobres de los indígenas pero no con los pobres con los indígenas es hablar para y no desde y yo creo que el movimiento y ustedes quizá el reto es hablar desde y hablar con con la gente y desde los pueblos yo creo que ese es realmente el reto político de transformación el folclorismo el folclorismo surge cuando después de toda esa imagen vienen unos holandeses y se dan cuenta que no era tan cierto todo lo que se decía que las plumas que los loros que los pájaros que era una cosa exótica maravillosa ahí surge el folclorismo el folclorismo es un fenómeno de estado que hace uso y abuso de la diversidad yo me lleno de cojines típicos de mantelitos típicos de caetes típicos de bolsa típica pero hablar quien hace lo típico ah eso no tampoco va ojo hasta ahí ah pero yo me luzco de todo lo típico yo me voy a un país y que llevo ah típico vamos al mercado típico vamos a comprar cosas típicas si pues que ni modo que le voy a dar unos jeans así o sea yo llevo un huipil yo llevo cojines típicos pero quien hace esto yo le llamo el fenómeno saúl yo no sé si ustedes han ido a saúl en méndez es espectacular como usa los textiles son divinas las tiendas los restaurantes los cojines con huipiles los cojines con alas divino pero ustedes han visto la imagen de saúl han visto a una mujer indígena o a un hombre indígena hacen uso y abuso de lo que produce el pueblo indígena pero a la hora de imagen ah no 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 tampoco todos son patojos blancos patojos con una concepción digamos física muy particular pero no una mujer indígena no 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 tampoco ese es el folclorismo que tiene su vida probablemente 1700 1800 es aprovecharse luego el buen indio verdad no muchas no son tan malos ahí nace el paternalismo y la caridad hoy el estado resuelve sus problemas a través de la caridad y no de la justicia es muy fácil entonces regalémosles escritorios como que regalémosles es un derecho ah regalémosles libros a los niños vos en las escuelas como que regalémosles eso es una obligación del sistema educativo regalémosles medicinas mucha es muy fácil es más todos cuando hacemos una obra de caridad nos sentimos felices o no a la voz vamos a ayudar a los pobres a construirles una casa y ya con eso somos felices perdónenme y está bien pero eso no va a resolver las estructuras ustedes como jóvenes de un movimiento político tienen que rebasar esa visión caritativa esa visión de parche esa visión para entrarle a los problemas de fondo hablar con la gente construir con la gente desde la gente y trabajar todos viéndonos a los ojos ahí sí que como iguales y eso ese ese quizá para mí es el reto político más serio que enfrentamos hoy porque no lo ves ¿verdad? mil ochocientos discursos no hay tiempo pero pero uff hay miles ¿verdad? justo Rufino Barrios ok démosles educación hagamos unos colegios para indios pero ojo que no sean costosos todo lo contrario deben de ser grandes chozas pajizas en donde los alumnos vivan como indios vistan y coman según sus costumbres y duerman en el duro tapezco pero también en donde reciban una educación o sea esta esta idea es la barbarie ¿sí? son bárbaros no merecen igualdad pero entonces si los principios de semilla son igualdad respeto a la naturaleza democracia tenemos que entender que esta imagen de caridad por favor ayúdenos somos pobres los de América ¿sí? es que nuestras estructuras se resuelvan desde ahí pregunta se sigue reproduciendo descalzo ¿verdad? yo no digo que esta imagen no se ponga en los medios porque obviamente lastimar a alguien desde cualquier pueblo o cosa es terrorífico pero si esa es la única imagen que reproduzco de los indígenas ¿qué pasa? estoy creando una imagen de ellos cuidado son peligrosos tengan cuidado ¿sí? esa imagen que se reproduce en los medios constantemente es lo que yo quisiera que ustedes que entre todos vayamos detectando sin cabeza sin cara miren esto todo el tiempo lo vemos todo el tiempo esta imagen está ahí imagínense ustedes la desmesurada acción del hombre sobre la naturaleza cuando se vuelan bosques completos y pasan los camiones con aquellos troncos gigantes ¿a quién están culpando? a la mujer indígena que hay unos palitos de este tamaño que son ramas ¿verdad? pero es esa la visión aquí hay mucho ¿verdad? siempre son las niñas indígenas las desnutridas la muerte ah es que son ignorantes y son pobres es culpa de ellas vos cuando el estado no está supliendo con mecanismos anticonceptivos el estado no está respondiendo a la salud de la mujer el estado no está entonces realmente ah pero es muy fácil decir no hombre si es culpa de las mujeres vos por eso es que por eso y eso se repite en todas partes ¿verdad? este es Miss Guatemala y ahorita termino cuando esto ocurrió ella se puso el traje de una jihad para ir con el traje típico que llevan todas las mujeres entonces pues los pueblos indígenas pusieron una denuncia en la codisra diciendo que eso era inadmisible porque este es un traje sagrado porque los aquíjabs con los trajes o sea prácticamente lo heredan es todo un rollo la espiritualidad más de 5 mil años pero había un discurso de nombre no exageren es hacer uso y abuso de la diversidad yo en mi columna yo soy columnista del periódico todos los miércoles ese día saqué una columna terrible la verdad terrible yo después dije sí que va yo también va pero puse a una mujer con los pechos divina las nalgas y todo vestida de papa que estaba con la cazulla del papa con la vara del papa y todo el mundo se me vino encima y me dijo usted que falta de respeto y les dije no es lo mismo y la respuesta fue no no es lo mismo no vos esto no es religión esas son babosadas es que ojo donde está nuestra construcción y nuestros principios ese 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 es el el reto miren este hombre pues inocente no está ni armado y miren lo que te dice la imagen es peligroso cuidado no se metan con ellos paran carreteras miren pues son revoltosos son peligrosos quieren quitarte tu casa quieren quitarte tus cosas cuidado es esa construcción que está ahí que nosotros como movimiento estamos obligados para terminar mil seiscientos dos mil catorce miren estructura de imagen mil quinientos ochenta por ahí dos mil dieciséis mil quinientos dos mil que ocho yo le pregunté a Gonzalo en esa oportunidad por qué puso a la mujer sin cara a mí me gustó la portada a vos me contestó y por qué no le pusiste la cara a la mujer indígena por qué no 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 ah pues yo no me di cuenta es una reproducción imagínense dos mil doce mil seiscientos mil ochocientos setenta y algo dos mil quince cerebros petrificados hay una mariposa que nace a las ocho de la mañana y se muere a las once en tres horas no más nace crece se enamora se reproduce y se muere cómo hablarle de la palabra noche cómo hablarle de la palabra noche si nace crece se reproduce y muere en la luz cómo nosotros podemos hablar de principios cómo podemos hablar de política cómo podemos hablar de un nuevo proyecto progresista incluyente si no conocemos la historia si no somos altamente críticos con lo que vemos si dejamos por un lado la ética cómo reconciliar la ética con la política cómo respetar la naturaleza las voces de los pueblos cómo respetar la inclusión cómo saber que el que está a la par mía merece lo mismo cómo ver al otro a los ojos cómo recomponer ese espejo roto que está ahí cómo reconstruir esto si no conocemos la historia recomendación profunda lean 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 la historia de los pueblos las interpretaciones para que realmente esta construcción democrática basada en principios sólidos sea realmente nuestro proyecto político muchas gracias gracias aplausos 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 gracias gracias gracias